ya decretados en varias zonas del país. En la línea está la periodista independiente Alina Duarte, quien está precisamente en Chile. Alina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Julio? Saludos a todo el auditorio. Te comento que estoy aquí en la Plaza Italia, donde miles de personas han vuelto a salir. Se han autoconvocado, porque en realidad no hay una convocatoria oficial que dijera que se iban a dar cita aquí en la Plaza Italia, pero ya llevan cerca de cuatro horas en alguna de las entradas de esta plaza. Hay carabineros, hay gases lacrimógenos, en realidad en el ambiente se respira este gas lacrimógeno de manera permanente. Sin embargo, en realidad el ánimo no decae. Incluso hay una banda, están festejando en realidad que la resistencia continúa. Hace rato entonaban Belasiao, entonan Chile despertó. En realidad esto parece un estudio de fútbol. En la Plaza Italia miles y miles de personas han salido a las calles en medio de represión, en medio de más de 15 personas ya que han sido asesinadas durante estos días. Miles de manifestaciones y también más de miles de personas ya detenidas durante estos toques de queda. Prácticamente ya todo el país está en estado de emergencia. Los toques de queda cada noche se van ampliando a otras regiones. Y es importante decirlo, que incluso son pequeños poblados en donde también la gente está saliendo. No solo son las ciudades principales como Santiago y Guadalparaíso, son varias regiones, son varios los poblados en donde se está decretando este toque de queda. Bien. ¿Alguna reacción, algún movimiento, alguna postura oficial del gobierno que pueda alentar a la idea de que pudiera haber un freno a todas las protestas y los problemas que hay ahora por allá? Alina. El día de ayer por la noche, salió y dio un mensaje, un breve mensaje, en el cual anunciaba el congelamiento de la alza al metro. Perdón, los gales anunciaban el congelamiento al alza al precio del metro. Sin embargo, lo que la gente está diciendo aquí es que ni siquiera están hablando ya formalmente del alza al precio del metro, sino a que les es insuficiente. Ya muchos de ellos hablan de cómo es que se tienen incluso dos trabajos para poder subsistir. Entonces, bueno, esta misma presión popular, estos mismos temas que la gente ha puesto sobre la mesa, a eso que el presidente ayer en la noche saliera y dijera que también esto era solo el principio de medidas más contundentes en torno a salarios, educación, salud y otros temas que dijo le preocupan a la población. Desde tu punto de vista, Alina Duarte, perdón por insistir a sabiendas de que estás ahí entre los gases lacrimógenos que impiden hablar y contestar adecuadamente, pero ¿crees que el movimiento de protesta continuará, que el Estado, el gobierno chileno agudizará la represión? ¿Cómo ves las perspectivas? En realidad hay una perspectiva, a mí me sorprende la fortaleza del movimiento en las calles, el movimiento chileno que recordemos ha dado también estas muestras, no es nuevo, el movimiento chileno, sobre todo el estudiantil, tiene bastante fuerza dentro de la población, lo cual hace creer que eso va a mantenerse durante varios días más, con miles hoy aquí en la Plaza Italia. Creíamos, o al menos la percepción podría ser esa, que después de ya varias personas asesinadas, después de varios detenidos, de imágenes que son realmente crueles, son carabineros, son militares, golpeando niños hasta hacerlos sangrar, disparándoles por la espalda, arrastrándolos llenos de sangre, es decir, la gente realmente lo que te dice es, esto no lo habíamos visto desde la época de Pinochet, o sea, de esa gravedad se está hablando, toques de queda que no se habían implementado desde la dictadura de Pinochet, eso haría creer que desmovilizaría un poco a la gente, sin embargo, yo miren a esta sorprendida de que hoy hayan sido miles los que nuevamente vuelven a salir a las calles. Mañana, y esto nos permite como hacer un balance más general, han convocado varias organizaciones y sindicatos a una huelga general, mañana van a salir a las calles, van a parar, el día de hoy también el sector salud está llamando a parar, es decir, esto realmente se está ampliando, esto no tiene ya nada que ver con el tema del alza al metro, entonces yo al menos veo que si viniera, o sea, incluso ni siquiera me atrevería a decir qué tendría que hacer en lo inmediato, porque es claro que lo que la gente está pidiendo son reformas de fondo, reformas estructurales que les permitan tener acceso a salud, a vivienda, a educación, y eso dicen no lo tienen ni lo tendrán en los próximos días. Bueno, pues Alina Duarte, periodista independiente, agradecemos mucho el reporte que nos envías desde la propia Plaza Italia en Santiago de Chile, y estaremos atentos mañana y en estos días para lo que vaya sucediendo por hoy. Muchas gracias, Alina Duarte. Gracias a ti, Julio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.